Música Dices que no me quieres porque no tengo la nariz a mi lado, el pelo llegó a lo ligero, a lo pesado, a lo ligero, loco a mi mano. Una mota de baile y debo saltar, así me juntaron los todos que estoy a bailar. Que el monstruo le contestó con mi cantidad, así me gustara bailar, toma la mía, baila a la bola, para morir, para morir, oído del alma. Música Ya les pedí a cantores y cantaré en mi corazón, el cierro, toma la llave, que el mañuelo me merecerá, que el señor la va a la bandera, que el color tango y tochi lo perdiera. Música 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 Música